Amor de verano, de verano, solo dos meses y chequeamos Amor de verano, nos vamos pa' la playa, nos vamos pa' la trago y me damos Amor de verano, de verano, solo dos meses y chequeamos Mami, dímelo Yo sé que tú eres otra cosa Mami, yo lo sé Ven y se ponen celosas, eso yo lo sé Es que tu carita de princesa muerbe a todo el mundo loco Mami, lléname de tu riqueza, aunque me deje el corazón roto Mami, yo quiero algo contigo Dame un besito en la boca, aunque sea un amigo Si quieres te llevo a un lugar escondido Donde no hayan personas, donde no hayan testigos Donde no hayan testigos Y te dejes llevar por mi, solo por mi bebé Yo sé que eso estás sintiendo Tú me gustas, sé que lo estás viendo Mami, yo quiero algo contigo Mami, yo quiero algo contigo Dame un besito en la boca, aunque sea un amigo Si quieres te llevo a un lugar escondido Donde no hayan testigos Donde no hayan testigos Hace rato nena que quiero algo, pero no sé si te diré Es que, es que encontré lo que estoy buscando Y no me rendiré, por ti yo lucharé Es que contigo me siento diferente Siento que puedo llegar a algo En mis ojos se nota y es evidente Que de ti me estoy enamorando Y que, no sé, tal vez Seamos tal para cual Tú el sol, tú el mar Unidos al final No sé Si tú Sientas algo igual Pero lo que yo siento No lo puedo ocultar Yo sé que tú eres otra cosa Mami, yo lo sé Te ven y se ponen celosas Eso yo lo sé Es que tu carita de princesa Cuerva a todo el mundo loco Mami, lléname de tu riqueza Aunque me deje el corazón roto Mami, yo quiero algo contigo Dame un besito en la boca, aunque sea un amigo Si quieres te llevo a un lugar escondido Donde no hayan personas Donde no hayan testigos Donde no hayan testigos Esta canción va dedicada Para una persona Que es muy especial Este es J. Kille Y ando por los jefes Excelencia La excepción Bebé, yo sé que tú eres otra cosa Por eso es que estas chamaquitas Cuando te ven Me dan celos Pero son en nada Tú sabes que tú siempre vas a ser mía Lelo, el androide musical Jazzy, el rompe teclas Los jefes 2010 Esperen pronto La fórmula musical Te quiero Ya lo siento Tipo Paro Con Me to Quisi Fin Ya Lo siento No